Este año reflexionamos acerca de nuestros actos, sabemos que es muy importante tener fe, porque sin ella es imposible dar gloria a Dios. Con nuestras obras podemos demostrar nuestra fe, pues son reflejo directo de ella, no solamente las palabras son importantes, sino la acción. No es que hagamos buenas obras para entrar en el cielo, sino que porque Dios nos permite entrar en el cielo, por amor a Él decidimos hacer buenas obras. Es nuestra manera de agradecer todo cuanto hace por nosotros, la forma de hacer visible al mundo la fe que alberga nuestro corazón. Las obras no son la causa de la salvación, estas son la evidencia de ella. La forma como vivimos revela lo que creemos. ¿De qué sirve decir que tenemos fe si no se tienen obras? Necesitamos nuestras palabras, compromiso y testimonio. El mundo está lleno de cristianos que recitan el credo y lo ponen muy poco en práctica. Por eso hoy presentaremos los personajes del nacimiento, haciendo hincapié en sus respectivos actos de fe. La fe sin obras es muerta, porque cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras obras se caracterizarán por la obediencia a Dios. María, en la Anunciación del Señor, evidencia su fe al adherirse al proyecto divino, sin juzgar y dando su consentimiento al ángel que le propone ser madre. María le hace presente su propósito de virginidad. Ella, creyendo en la posibilidad del cumplimiento del anuncio, reclama al mensajero divino sólo sobre la modalidad de su realización, para corresponder mejor a la voluntad de Dios. La fe sin obras es muerta, porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. José mostró su corazón transformado cuando contrajo matrimonio con María, cuando supo del misterio de su maternidad divina. Quien no sea capaz de entender un amor así, sabe muy poco de lo que es el verdadero amor. José es fiel a la misión que Dios le confió, como un padre, trabajador y esposo. Era un hombre en el que Dios se confió para obrar cosas grandes. La fe de José es una fe activa, una fe de actos, una fe viva, no solamente una obediencia de quien se deja arrastrar por los acontecimientos. La fe sin obras es muerta. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras vidas van a demostrar esa vida nueva. Los reyes magos son un modelo de conversión a la verdadera fe, ellos ignoraron el esplendor del poder y decidieron seguir su búsqueda de la luz, manifestada en un niño nacido no en la potencia de este mundo, sino en la humildad del amor. Según la tradición, los magos eran hombres sabios, estudiosos de los astros, representan a los hombres y a las mujeres en una búsqueda que no acaba nunca. Los magos atravesaron un momento de oscuridad y de desolación que lograron superar retomando el camino indicado por la estrella, hasta que llegaron a Belén, donde encontraron al niño. Ellos cayeron de rodillas y lo adoraron, a pesar de su aparente pequeñez, ofreciéndole sus dones preciosos y simbólicos. La verdadera fe, aquella que es salvadora, resultará en una vida que transforma y se demuestra por las obras que hacemos. Nosotros podemos conocer todos los mandamientos, todas las profecías, todas las verdades de la fe. Pero si esto no va a la práctica, no va a las obras, no sirve. Apreciamos la grandeza de la fe de María, comparándola con nuestra tendencia a pedir siempre signos visibles para creer. Al contrario, la aceptación de la voluntad divina por parte de la Virgen está motivada sólo por su amor a Dios. José, aquel hombre justo, que ama a Dios y demuestra ese amor en actos, orientando toda su vida en servicio de sus hermanos, los demás hombres. Los reyes magos se convierten en modelos de conversión a la verdadera fe, porque han dado más crédito a la bondad de Dios que al ficticio esplendor del poder. La fe sin obras es muerta, porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras vidas van a demostrar esa nueva vida. Nuestras obras se caracterizarán por la obediencia a Dios. El Espíritu Santo